Hola amigos bienvenidos a mi canal. Amantes de Osge Yagiz y Gokberg de Mirzi, compartiré un nuevo vídeo para ustedes. Nuestros exitosos actores Osge Yagiz y Gokberg de Mirzi llamaron la atención con sus publicaciones en las redes sociales. La tensión entre la pareja Osge Yagiz y Gokberg de Mirzi, quienes avanzaban en el camino del matrimonio con sus títulos, llamó la atención de todos. Compartiendo la nota de que el amor es un sentimiento perfecto, no todos pueden enamorarse, Gokberg de Mirzi regaló estas palabras a quien. Esta publicación de Gokberg de Mirzi confundió a los seguidores y un solo signo de interrogación surgió en la mente de todos. ¿Hay algún problema entre Gokberg de Mirzi y Osge Yagiz? ¿Está en camino a la separación? ¿Qué dirá Osge Yagiz, que ha comenzado a rodar la nueva serie, sobre este tema? Puede compartir sus pensamientos y comentarios sobre el tema con nosotros. No olvides darle me gusta a nuestro vídeo y apoyarnos. Te deseamos un buen momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!